Hola, ¿qué tal? Yo soy Silvia, del Canante, que chidas manualidades. Y esta es nuestra manualidad del día de hoy. Una bella repisa, como centro de mesa, en tu tocador, en tu alacena, donde quieras tú poner. Esos son adornitos que hemos hecho en otras ocasiones. Solo quería mostrarte cómo se veía de esta manera. Quédate hasta el final del video. Compártelo en tus redes sociales. Gracias, y esto es, que chidas manualidades. Hola, hola, ¿cómo estás? Mira, para esta manualidad vamos a utilizar tijeras, una brochita, cúter, pinturas de tu elección. Yo aquí tengo amarilla y color gris, una regla, un pedazo grande, grande de cartón, resistol, y este tubito que la señora de las tortillas me regaló, donde viene envuelto el playo con el que ella envuelve sus tortillas. También los carniceros la utilizan. Con ellos puedes ir a que te lo regalen. Y esto es, que chidas manualidades, si recuerda, yo soy Silvia. Lo primero que vamos a hacer será recortar 10 cartoncitos de 20 por 15. Ya una vez que los tengas recortados, vas a unir dos, para formar cinco. Le pones bastante resistol para que quede muy, muy fuerte. Una repisa, mesita, para cualquier rinconcito de tu casa. Así que vas a tomar y vas a unir las piezas. Si crees que sea necesario, sujeta de los lados. Cuando ya tengas las cinco piezas de cartón pegadas dobles, vas a tomar una cualquiera. Vas a tomar el tubito de cartón y vas a recortar un círculo, dejando unos dos centímetros así a lo largo. Recuerda, lo marcas. Lo marcas con una pluma. Y luego dejas unos dos centímetros y recortas más grande. Dos centímetros más grande que esto. Te voy a enseñar el tubito, que yo ya le hice aquí unos cortes. Estos dos cortes están a la misma distancia. Aquí y aquí. Diferente aquí, diferente aquí y diferente en la parte de arriba. Le damos la vuelta y justamente dos centímetros arriba de este huequito que hice, hice otro huequito. Y de este dejé tres centímetros e hice otro huequito. Quiero saludar a la señorita Daria de la Fuente, que es una seguidora del canal de Facebook y del canal de YouTube. Quiero también saludar a Angie Islas, Naomi Talavera, Angela Regina Antoni. ¡Hola! Gracias por seguirnos. Muchas, muchas gracias. Yo no tengo cómo hacer estos huequitos. Y te comparto que lo hice con este cuchillo de sierra, que creo, me parece que es para pan. Este cuchillo de sierra, que funciona perfectamente por el cerruchito que tiene en esta parte de aquí. Que tengas este circulito aquí. Ya que tengamos perforado, yo le quité la base amarilla que tenía aquí encima. Porque así será más fácil de pintar. Ahora vamos a poner resistol. Aquí en la orillita. Tú puedes utilizar el pegamento resistol, el que tú quieras. Y ya una vez que tengas esto, vas a pegar la base. Esta parte de aquí, si lo quieres dejar descubierto, para poner algunas cosillas, como algunas flores. Porque habrá un huequito en la parte de abajo, hasta abajo. Podrás ponerlo. Si no, puedes cubrirlo con un cartoncito aquí, en esta parte de arriba. También quiero saludar a Ani Antonio, del canal de Facebook. ¡Hola! ¿Sabes la mano arriba? Mientras esperamos a que seque, vamos a tomar una de las tiritas que hicimos, estas de cartón. Y vamos a meterla en uno de los huequitos. Recuerda que debe quedar forzada. Dejando la misma distancia de estos dos lados. Yo la voy a voltear así. Y voy a tomar otro de los cartoncitos y voy a meterlo en esa parte de ahí. Voy a subir un poquito esto. Y voy a meter el tercer cartoncito en esta parte. Y el último cartoncito en esta parte. Recuerda, hay que ponerle resistor. Antes de meterla, te la estoy mostrando para que veas cómo se ve. Ahora, lo que voy a hacer es pintarlo. Y para eso, va así en un pequeño traste, toda mi pintura amarilla y toda mi pintura gris. Y con eso voy a pintar mi pieza. Si tú quieres hacerle cartapesta alrededor, ya es cosa tuya. Pero esto es para que veas qué rápido y qué fácil pudimos hacer un adornito para colocar piezas. Una mesita o una repisa, como tú quieras llamarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!